¿Qué es lo que nos acompañan los sanjuaninos? ¿Y los partidos departamentales que ingresaron con la oposición se suman también al Frente? Hay nuevos intendentes, nuevos movimientos sociales que se suman, hay nuevos partidos políticos que no estaban en el 2017 y que se suman ahora. Creo que hemos duplicado la cantidad entre agrupaciones, movimientos sociales, bueno, obviamente referentes departamentales y también partidos políticos respecto del año 2017. Así que mucha expectativa y el deseo de que podamos generar la mejor elección. ¿Cómo analizan esas coincidencias? Yo creo que, a ver, después de tres años hemos demostrado que ante una crítica situación económica nacional, los sanjuaninos nos hemos dado la posibilidad de generar algún sentido de amortiguación a esto que es una situación económica que apremia a todo el país. Y creo que eso es lo que tenemos que analizar, fundamentalmente proponerle a los sanjuaninos y entre todos cuidar qué es lo que vamos a hacer. Proyecto. Va a ser un debate de ideas y proyectos. Acá no tengo ningún tipo de disputa personal con ninguno de los precandidatos que van a competir con quien habla en las próximas elecciones. Ya se sabe que usted va a ser precandidato a gobernador de Arminia, acompañado por el vicegobernador de la provincia. ¿Quiere decir algo eso? Destacado vicegobernador de la provincia. La verdad que con Marcial hemos logrado, bueno, realizar una dupla que ha entendido básicamente que teníamos que trabajar codo a codo por el bienestar de San Juan y de los sanjuaninos. Y en eso me parece que no hay ningún sentido de discusión. Los sanjuaninos han visto que acá hay un equipo de trabajo que ha priorizado el interés general sobre cualquier otro interés.